Te voy a mostrar cómo hacer un diagnóstico diferencial rápido con algunas de las pruebas hepáticas que se hacen. La primera que vamos a hablar es de la aspartato-aminotransferasa, que es una enzima. Esta enzima se localiza en la mitocondria de las células, específicamente en el hígado. Estas enzimas, tanto la aspartato-aminotransferasa como la otra enzima que vamos a hablar, que es la aminotransferasa, cuando está inflamado el hígado por alguna razón, entonces estas enzimas se vierten a la sangre. Pero bueno, la aspartato-aminotransferasa está en la mitocondria y el alcohol es una toxina mitocondrial. Cuando una persona bebe alcohol, tiene tiempo bebiendo alcohol o las cantidades de alcohol son muy elevadas, esto daña la mitocondria, porque es una toxina mitocondrial. Y bueno, esta enzima, la aspartato-aminotransferasa, recuérdate, aspartato, empieza a aumentar más en la sangre que la alanino. Por lo tanto, cuando veas que la aspartato-aminotransferasa está más aumentada que la alanino, aminotransferasa, pues esto quiere decir de que estamos en presencia de una hepatitis alcohólica. Esto es por regla general lo que se ve y la aspartato siempre más alta que la alanino. Ahora, la alanino-aminotransferasa es una enzima que está localizada en el citoplasma de la célula hepática. La alanino es mayor que la aspartato en la mayoría de las hepatitis donde hay daño celular. Cuando hay daño celular, pues entonces la alanino es la que está más aumentada que la aspartato, pero por hepatitis con daño celular. Para el alcohol, entonces usamos la aspartato. Acuérdate del famoso vodka, este Storiznaya, que es un vodka famoso, que empieza con S, entonces, vodka, alcohol, S, aspartato, para las hepatitis alcohólicas. Recuerda eso, como un recurso para no olvidarte. Ahora, los valores normales de la aspartato-aminotransferasa son de menos de 40 unidades por litro. Más de esto, pues ya está elevado. Y lo normal es que el alanino tenga menos de 50 unidades por litro. Ahora, nosotros podemos hacer una razón o una fracción de la magnitud del aspartato contra el alanino, dividiendo el aspartato entre el alanino, y esto nos va a sugerir la causa, el valor de 500 o menos de estas enzimas, es decir, aspartato y alanino, se pueden observar en la cirrosis hepática, en la hepatitis viral crónica y en la enfermedad del hígado graso. También se puede ver en hepatitis alcohólicas, pero recuerda, o hepatitis viral crónica o hepatitis alcohólica o hígado graso o cirrosis. Ahí siempre vas a tener un valor de estas enzimas que están hasta 500 o menos, que es lo general. Ahora, cuando está entre 500 y 1000, ahí sí tenemos que pensar de que es una inflamación aguda, una hepatitis o pudiera ser una hepatitis autoinmune. Entonces hay que recordar que entre 500 y miles, pero que no llega a alcanzar el valor de 10.000 unidades por litro, ahí tenemos una hepatitis viral. Entonces una hepatitis viral lo común es que te dé 4.000, 3.000, 2.000, pero o 600, 700, más de 500. Ahora, si tú dices, está por debajo de 500, mira, tendría que ser una hepatitis agarrada, como decimos los médicos, por los pelos, para hacer un diagnóstico de una hepatitis viral aguda por debajo de 500 las enzimas. No es que no es posible, pero es poco probable. Entonces, de 500 a miles, entonces tenemos hepatitis viral aguda y hepatitis autoinmune. Y ya cuando estamos cerca o próximo, ya de los 10.000 o más, ahí tenemos que pensar una causa fulminante, es decir, una isquemia, un shock, que ha dejado el hígado sin circulación y ha ocurrido o está ocurriendo una isquemia tan severa que si no nos apuramos va a llegar a la necrosis o la destrucción del tejido hepático por una toxicidad muy severa, como es el caso del acetaminofén, cuando se toma en altas concentraciones, por error o ya sea por intento suicida. Así que aquí te dejo estos diagnósticos diferenciales, espero que te haya servido el valor de enzimas y en otro video te voy a explicar cómo evaluamos otras pruebas hepáticas muy importantes.